Hola, vamos a hacer la parodia Despacito, me quita mi lechuguin Mira, no quita la parodia Bueno, espera que le guste el video Nos vemos en el próximo video Adiós Me quitaste mi lechuguin Ay, oh sí Chihuahua Oh, oh, no, no No, no Me quitaste mi lechuguin Porque no me gusta más Mis patitas Están muy suciasitas No me gusta Bañarme No me gusta bañarme No me gusta bañarme No me gusta bañarme Hermana, no en la jaula Que yo voy Que yo voy Se me teme Se me teme Que se me teme Me quita mi lechuguin ¿Por qué me hiciste eso? Porque me quitaste mi lechuguin No me gusta mi lechuguin Quería mi lechuguin Cito Me teme Me teme Me teme Me teme Tito No me gustan los pimientitos Solo los lechuguitas No me gustan los pimientitos Pasito 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 No me hagas enojar porque yo te daré una mordida Porque no, se me sabe Porque me quitaste mi lechuguita Porque me quitaste mi lechuguita Porque me quitaste mi lechuguita Despacito 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 Despacito, 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 despacito. Despacito, despacito. Despacito, 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 despacito. Despacito, 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 despacito la próxima.